Nidux es e-commerce. Bienvenidos a un videotutorial de Nidux. Nidux es una plataforma de comercio electrónico para vender productos o servicios por medio de internet. En este video te enseñaré qué son los estilos Phoenix y todos los increíbles alcances que puedes implementar. Aprovecho para sugerirte que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo que subamos a nuestro canal de youtube. Empecemos. Inicialmente vamos a hacer esta presentación con el estilo de diseño número 8 de las plantillas de diseño Phoenix que es esta página que estamos viendo actualmente. Para iniciar vamos a irnos a nuestro administrador para conocer con exactitud a qué se refiere esto de Phoenix. Vamos a ingresar en el admin y nos vamos a ir al ícono de diseño. Luego vamos a ir a tema Phoenix. Si actualmente no lo tienes activado debes de elegir cambiar tema y elegir aquí activar esta plantilla o activar este tema. Automáticamente te va a salir en el menú tema Phoenix. Voy a elegirlo porque ya lo tengo activado y vamos a empezar a conocer de qué se trata. Las plantillas Phoenix simplemente son esas plantillas que nos permiten ubicar diferentes elementos en el homepage o la página principal de la tienda virtual. No solamente ahí sino que Phoenix ahora permite personalizar también la página de la categoría y la página de producto. De esa forma podemos hacer muchas variaciones y muchas presentaciones en estas tres secciones que son tan importantes para el cliente a la hora de comprar en una tienda virtual. En este caso primero podemos elegir la plantilla de diseño aquí. Actualmente tengo la página número 8. Si ustedes ven, existen desde el número 1 al número 8 y tienen un nombre, ¿ok? Y esto va a afectar la presentación en la página principal. Esto que estamos viendo abrir, ¿ok? En este caso el número 8 va a tener pues un banner. Podemos activar la oferta del día una faja de banners que se va a presentar así de cuatro elementos. Luego vamos a poder ver los productos en promoción o productos destacados, el call to action, los ideales, los productos showcase, las marcas y por último el footer. Me voy a ir al administrador y también vamos a poder personalizar la página de categorías. Aquí se llama estilo página listado de productos y tenemos cinco formas de poder visualizar una página de categorías. En este sentido, ahora más adelante les voy a explicar cómo hacerlo. También podemos visualizar los productos o la página de producto de seis formas distintas, que también vamos a aplicarlas para que ustedes vean. Ok. Vienen otras configuraciones, por ejemplo, la visualización de productos en cuadrícula o lista. Esto anteriormente también estaba. El estilo de las páginas internas. También puedo personalizar una visualización previa de los productos con lo de los atributos. También puedo personalizar otro botón en lugar de agregar al carrito, ver la página del producto, ver vista rápida del producto y la cantidad de productos destacados a mostrar. Esto siempre ha estado. Esto siempre ha estado la cantidad de productos en promoción. El listillo o cintillo. A mano derecha, bueno, otras opciones. Ahí las vamos a poder activar o desactivar. Lo que es el banner rotativo en el home. Le podemos cambiar el tiempo. También la resolución base para fotos de los productos para que se vean más grandes. A mano derecha tenemos los diferentes espacios de diseño. Banner, promoción del día, faja de banner. Si yo hago clic y jalo o arrastro, él se va a cambiar de posición. Esto es súper versátil. Adicionalmente puedo activar o desactivar los módulos que yo considere necesarios que estén en la página principal. No necesariamente tienen que estar todos. Abajo tengo las marcas y esto es la parte principal. Luego tenemos los banners que vamos a incluir con su configuración. Cada uno. Vean que cada cajita es un módulo o un banner. Y podemos también a mano derecha incluir el diseño para celular o para móvil. Cada vez que yo voy a incluir un banner, la plataforma me va a indicar la medida. Por ejemplo, si yo hago clic acá, él me va a indicar respecto al estilo en el que estoy, de qué tamaño es la medida del banner que ocupo. Y a mano derecha igual, en relación al banner para móvil. Él me va a indicar que para los estilos estos es de 400 por 900, por ejemplo, y en el estilo 5 de 400 por 400. En el punto número 3 vienen las secciones que queda igual que el tema un marketing que hemos venido trabajando en años anteriores. Los ideales, la llamada a la acción, a diferencia de que ahora podemos incluir una imagen de fondo. Y las fajas de banners, aquí a mano derecha, que ahora también podemos moverlas. ¿Ok? Cuando yo ingreso con las flechitas, yo las muevo. También podemos bajar la intensidad del color de fondo para poder ver la transparencia en este Call to Action. Voy a hacer un cambiecito para que vean. ¿Ok? Es una transparencia un poco más tenue. En el punto 3 tenemos los productos que lo que yo haga acá, por ejemplo, esta sección del Showcase, es esto que estoy viendo acá. ¿Ok? Van en columnas de 3. Y de ahí puedo bajar los que yo considero. ¿Ok? Yo elijo y paso. Haciendo clic acá. O bien puedo pasar todos y él me los va a acomodar. Vamos a refrescar un momento para ver el cambio. Y si ustedes ven, aquí se ven todo. Voy a regresarlos y voy a pasar nada más los tres primeros. Esta información de la tarjeta informativa es la información que yo voy a visualizar. Ahora, aquí, ahorita yo puedo ver el nombre y el precio. Si yo activo esto, voy a poder ver el SKU, la marca y el stock. SKU y stock. Ahorita estos productos no tienen marca, por lo tanto no se visualiza. Adicionalmente, configuración sobre página de producto. Estas configuraciones son para que se visualicen en la página del producto. Por último, y no menos importante que lo demás, pues tenemos los CSS, que es donde vamos a trabajar esos colores de nuestra tienda virtual. Puedo elegir la tipografía, puedo elegir la fuente bold regular o semi-bold y los colores. Pero mucho ojo, estos colores son globales, lo que quiere decir que se afecta a una parte, también puede afectar a otra sección de la tienda, no necesariamente solo a una. Esto lo puedes investigar un poco más en ayuda.nidux.com, en la parte de estilo CSS Fenix, para que ustedes puedan observar. Me voy a ir a diseño, me voy a ir a tema Fenix y me voy a ir a esquemas de colores Fenix. Aquí vamos a poder encontrar más información sobre esos estilos y esos colores, en el momento en que yo los cambio, a dónde afectan. Entonces, cuando yo aplico un tema Fenix, esto es como yo lo voy a ver. Inclusive aquí, lo que es en las marcas, están con un sistema de visualización que se llama carrusel, que ellos van pasando. Aquí tenemos el banner. Vamos a irnos a la página principal para personalizar y vamos a habilitar esto, que indica, más o menos aquí le voy a poner dos segundos, y voy a guardar. Esto es para que el banner principal se mueva, pues, solito. En este sentido, se mueve solito sin necesidad de que el usuario haga clic en cualquiera de las dos flechas que están a los extremos. Ok, si va muy rápido, uno puede cambiarlo y decirle que dure un poquito más. Muy importante aquí. Yo podría cambiar a otra plantilla. Vamos a cambiarnos a otra. A ver qué es lo que pasa. Él va a acomodar las cosas, más sin embargo, lo que son banners. Va a necesitar que yo incluya nuevos banners y va a acoplarlo más o menos, pero yo necesito trabajar con las medidas exactas que me pide el estilo específico. ¿Dónde puedo yo conocer estas medidas? Voy a devolverme al estilo 8. Mucho ojo aquí, en el estilo 8, aquí en el banner donde dice Infograma, voy a hacer clic y voy a poder acceder al PDF con los diferentes estilos Fenix. Ok, y aquí pues en cada opción vienen las medidas. Si yo considero que me quiero pasar al estilo 5, por ejemplo, acá viene que la medida del banner es de 1,920 por 835. Pero si me quisiera pasar al estilo 5, ya la medida es de 900 por 900. Ok, y los otros tienen otras medidas también. Entonces, la faja de banners. Entonces, hay que analizar siempre las medidas de esos banners y fajas de banners, sobre todo, para poder hacer el cambio. Ok, y bueno, otra de las cosas que preguntan es cómo incluir fotografías aquí para que sean parte del menú. Esas fotografías están en catálogo, categorías y voy a hacer clic encima de cualquier categoría, clic derecho y le voy a decir editar. A la hora de darle editar, puedo ver que a mano derecha puedo incluir una fotografía de 800 por 800 y eso es lo que yo voy a visualizar aquí. Ok, esta fotografía se visualiza tanto en el menú del catálogo, de la categoría, como en la categoría misma, como una imagen, en este caso a mano izquierda. Vamos a analizar un poquitito este diseño de páginas de categoría. Ahorita, aquí tenemos en estilo de home el estilo 1, estilo de páginas, listado de producto. Vamos a cambiarlo a estilo 2. Y si ustedes se fijan, ahora yo no veo la imagen de la categoría, solamente veo los productos. Yo aquí puedo ver filtros y puedo ver la imagen y si tuviera secciones o subsecciones, aquí los voy a ver. Puedo ver otra visualización de lista, que esta es otra visualización que tiene esta plantilla o todas las plantillas Fenix. Y bueno, vamos a cambiarnos otra vez al estilo 3. Guardo y actualizo. Está como más a lo ancho de todo. Voy a pasarme al estilo 4 y ahora la imagen de la categoría está a mano derecha. Ok. Ven que aquí están los productos y a mano derecha la imagen de la categoría. Voy a pasarme al último, al estilo 5, del diseño de las categorías o del diseño de las páginas de categoría. Y lo voy a ver así. Veo los productos más grandes y está a lo ancho completo. Ahora bien, para las páginas de producto, es aquí donde voy a hacer el cambio. Estilo de página, detalles de producto. Estamos en el estilo 1. Voy a irme a este. Y aquí yo puedo ver la imagen, el título, el texto. Y bueno, vamos a cambiarlo. Vamos a decirle que columnas con imagen fija. Guardo. Actualizo otra vez para poder ver la diferencia. Y bueno, si yo me despliego con el mouse, pueden ver que el texto o lo que está a mano derecha se mueve, pero la imagen queda que edita hasta cierto punto. ¿Ok? Luego, vamos a cambiar otra vez. Y vamos a elegir el número 3, descripción en doble columna. A ver qué sucede. Bueno, aquí está información adicional, videos. Vamos a elegir el número 4. Vamos a visualizarlo. Ok. Hay una imagen pequeña. Aquí, bueno, esta tiene dos fotografías. Digamos, esta tiene más fotografías. Entonces, vean que este estilo de página de producto se visualiza así. ¿Ok? Puedo cambiarlo. Vamos a decirle que el estilo 5 enfocado en ideales. Eso significa que en la página de producto voy a visualizar abajo los ideales. Eso significa que en la página de producto voy a poder visualizar los ideales, que son estos que están acá. Y luego un poco la descripción, información y videos. También tenemos el estilo 6, doble columna con detalles fijo. Y vamos a ir a ver. Ok. Vean que yo puedo desplegar el menú y voy cambiando las imágenes, pero lo que está en mano derecha, que es la información, queda estático. Abajo puedo ver productos en descuento y ya veo el curer. Ok. Ok. Adicionalmente, aquí, una de las bondades que tienen estos estilos es que yo puedo agregar al carrito desde la página principal y también en el botoncito del ojo, en el extremo superior derecho de la imagen o producto, puedo ver el producto con su descripción y cerrar la ventana o bien agregar al carrito. El call to action textual, que tiene ahora imagen de fondo, podemos ver un recuadro que siempre, en este caso específico, el estilo 8 va a estar a mano izquierda. Los ideales, que ahora podemos ponerle enlaces si así lo queremos. Y listo. El footer se va a ver así. Esto es en general lo que son las plantillas Fenix. Vean que si yo me vuelvo a pasar, me voy a pasar al número 7, y guardo, yo no pierdo información. Simplemente el sistema lo que va a hacer es acoplar el diseño con lo que yo ya tengo. Ok. Este es otro diferente. Voy a escoger el estilo 2. Y así sucesivamente yo voy mirando como qué es lo que me agrada más como administrador que puedan ver mis clientes. Ok. Vamos a dejarlo en el 8, porque este pertenece al 8, y vamos a salvar. Con esto terminamos la explicación de en qué consiste los estilos Fenix para que puedan trasladarse apenas ustedes lo consideren oportuno y necesario. Con Nidux puedes tener tiendas virtuales originales y creativas. Te invitamos a trasladarte a los nuevos estilos de diseño Fenix y empieces a notar la diferencia. Moderniza tu tienda hoy mismo. Nidux es e-commerce.